Plan Vacacional En Recrea creamos vacaciones mágicas para sus hijos. Diseñamos y desarrollamos divertidos programas de plan vacacional. Integramos educativas y divertidas actividades para niños, niñas y jóvenes. Nuestros planes son apropiados y flexibles para adaptarse a las necesidades de nuestros clientes. Recrea ofrece un amplio catálogo de múltiples actividades y visitas a las mejores locaciones. Contamos con un staff de profesionales comprometidos, a la vanguardia y en constante formación. Además, producimos y cuidamos minuciosamente la logística de alimentación, seguridad, imagen y transporte. Necesaria para garantizar unas vacaciones inolvidables. Recrea, la empresa líder en recreación.